En los casos severos en jóvenes se ha observado un incremento en los últimos días, según lo indicó la ministra de Salud, Amelia Flores, enfatizando que no se respetaron las medidas sanitarias durante la Semana Santa y los resultados que se están obteniendo es que la mayoría de contagios se está dando en jóvenes que en varias ocasiones llegan a fallecer. Importantísimo que resaltar, tenemos muchísimos casos ya severos en personas muy jóvenes, y mortalidad ustedes la pueden ver en personas jóvenes, tuvimos la semana recién pasada personas cercanas y seguramente ustedes pueden identificar dentro del registro de fallecidos personas cercanas. Como recordarán, tuvimos una publicación de alertas el viernes pasado para que fueran aplicadas a partir del día sábado. La preocupación es que pareciera que a la mayoría de la población ya no le importa, y esto es preocupante, les va a importar hasta que una persona muy cerca a ellos esté pasando por un momento crítico. La ministra de Salud explicó que actualmente ya han observado algunos restaurantes y servicio público que no ha respetado los protocolos sanitarios, en la cual en los centros de comida rápida se observan aglomeraciones de personas, y asimismo en el transporte público se observa que todas las ventanas se encuentran cerradas cuando las personas se encuentran adentro. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.